Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre nos juntábamos de donde somos nosotros, que es el oeste porque había una sensación, según lo que también me cuenta mi padre ahora actualmente como había una sensación de hacia dónde nos dirigimos ahora entonces había una situación en donde las familias por ejemplo la mía, que era una familia grande se juntaba casi acompañarse en una situación como si se pusiesen de manifiesto los temas que estaban aconteciendo como la coyuntura propia de la época que sería digamos los 80 más tardíos que es donde yo los recuerdo mejor pero también en paralelo una sensación un poco de que quizás eso que estaba empezando a hacer podía podía desaparecer entonces había como una sensación de acompañamiento entonces era como muy importante como la impronta familiar yo me acuerdo mucho de eso como que todos los domingos y hasta incluso muchos sábados también se juntaban todas las familias familias que no tenían nada que ver incluso en su origen e incluso en su determinación en su signo político digamos yo vengo de padres militantes mi padre era militante mi abuelo era militante el papá de mi mamá era militante también entonces había como se juntaban un poco también como si hubiese una necesidad de estar acompañado ese es un recuerdo que tengo digamos concreto como estar juntos en ese punto como si hubiese una cuestión de que algo podía llegar a no sé si a desaparecer pero como si eso que estuviese armándose fuese frágil por más que después uno revisa y en el archivo histórico y en la memoria histórica de lo que se va dando y en la narración de la historia pareciera ser que eso que había llegado llegaba para quedarse porque llegaba con una fuerza como de mucha trascendencia ¿no? como de la gente digamos clamando por esa posibilidad pero me acuerdo mucho de eso me acuerdo de esas reuniones y bueno después tengo recuerdos que son digo que van hacia una tarantela que es más interesante porque bueno yo creo que en mi casa se se celebró la quema del cajón digamos ¿no? en la época digamos cuando estaba el de Alfonsín o sea fue un hecho celebrativo así que como también el acompañamiento del primer gobierno menemista que mis padres tanto mis abuelos como mis padres acompañaron con un nivel de inconsciencia mayor pero completamente decididos en ese momento a seguir eso digamos ¿no? y ya después como que los recuerdos es como se versifican alrededor de una especie de como yo tengo como una idea de una niebla de mucho estrés digo en los noventas en mi casa familiar fueron como un momento atroz en mi casa en los noventas se hizo mucho dinero y se perdió mucho dinero básicamente como que mi padre hizo mucha plata y la perdió toda en incansables veces la posibilidad de hacer proyectos grandes grandilocuentes desde su posición de médico y qué sé yo lo llevaba a encarar cosas enormes y también había momentos en los cuales las situaciones estaban como difíciles y demás y todo eso estaba como acompañado como una especie de sesgo de violencia contenida permanente como yo quizás creo que es la época en la que más recuerdo a mis padres pelear y yo viví con mis padres en los 2000 así que digo puedo marcar dos etapas como distintas de una etapa de la otra pero estaba esa situación como que ya mis padres estaban asentados como padres ya no tenían proyección de seguir agrandando la familia ni tenían como que un poco estaban situados lo que iban a hacer con su vida era eso tener esta familia que habían armado y y un eso una especie como de despropósito frente a una desmesura constante ¿no? como y todo el tiempo se aproximaba al fin de los proyectos que se empezaban muy tempranamente y se caían muy tempranamente estoy hablando mucho más de los 90 porque sí porque la desmesura era bueno nada cualquiera que haya vivido en esa época sabe lo que estoy hablando pero digamos en una época como esta que está todo tan acelerado en esa época uno podía percibir con claridad los movimientos que iban como cambiando el status quo de las cosas era mucho más fácil darse cuenta de que cualquier cosa que llegara de afuera o que se propusiera como una novedad era algo como tal digamos ¿no? desde la tecnología pasando por las situaciones propias de la política pasando por las ideas las nuevas formas de ver la política las nuevas formas digamos de sociabilizar las nuevas formas de todo y como que cada cosa tenía como un lugar yo tengo la sensación de que también se como queda mito o sea es como está la zona del mito y la idea como está mitologizada la zona de los 90 porque es como que hay movimientos que son como del orden del mito la idea como situaciones que pareciera que están sucediendo todavía en el presente ¿viste? en esa época de las cosas que pasaban como se resignifican en una hora constante la proyección de una familia como la mía para volver a mí ¿no? digo como la posibilidad de conocer el mundo y la idea de que había una otra edad más allá de lo que uno podía nosotros habíamos breñado toda nuestra vida en la costa y de repente viajábamos por el mundo ¿qué sé yo? yo conocí Europa muy tempranamente y mis padres eran laburantes de PAMI o sea no es que eran nunca fueron personas acomodadas ¿qué sé yo? entonces había como una sensación de posibilidad de ir digo de viajar o situaciones mismas bueno de corte mucho más menos felices que eso que eso es la fiesta que vivimos y pagamos todos pero bueno situaciones próximas a una idea de que de repente a dos cuadras de mi casa explotaba una embajada y yo terminaba con la cama arriba encima mío por ejemplo ¿no? como situaciones que me habían pasado porque yo vivía ahí vivía en esa zona entonces como como si hubiese un terreno como de no sé no sé si puedo llegar a lo que quiero decir pero como si hubiese un terreno en donde los hitos y los sucesos y los acontecimientos estuvieran signándose en el presente porque uno tiene la sensación de que en esa época todavía todo está pasando ¿viste? como la fantasía de ese momento una fantasía que ahora es como casi un fetiche para las generaciones actuales ¿no? como que hay mucha gente que acude como a esas formas de decirles a esa forma de estar de una época como si se hubiesen puesto de moda hace mucho tiempo y no se agotara nunca eso lo cual es ridículo porque es una cosa que pasó hace 20 años ¿no? ¿no? mi preocupación pública para mí es es asimilable a la vergüenza pública que tiene que ver con voy a hablar mucho de mis padres hoy porque claramente yo era joven o muy joven en esa época entonces también digo puedo hablar por ellos me permito hacerlo digamos como una situación de la vergüenza pública en un estadio como como eso como la cuestión el defraude absoluto ¿viste? y a la vez una situación que me parece que era interesante que era que para las generaciones que veníamos mis hermanos que son un poco más grandes que yo incluso yo ya a partir del 95 96 la posibilidad era la evasiva que me parece que era algo que era interesante esa época como como la segunda etapa de la democracia había una situación como que uno se iba evadiendo había que aprender aprender a desaparecer ¿viste? como en la calle como y eso era interesante como una herrancia permanente algo que casi no se practica ahora no sé a veces pienso que uno ya sale solamente con un plan para algo ¿viste? como que no como que vas a algún lugar determinado y yo en esa época recuerdo gente también que podía tener mi edad de ahora digamos que se permitía como eso un tránsito una topografía por las calles y todo como más herrancia que para mí tenía que ver con eso ¿viste? como como que había una situación que estaba muy estaba muy despojada eso es un poco lo que siento ¿viste? había canas por todos lados pero estaba muy despojado todo y yo un poco me crié o fui adolescente en esa etapa que te digo como en situaciones en las cuales yo siendo el último de una familia muy grande ya era la atención que se me la brindaba era muy poca porque era poca es real entonces había como una idea de que yo me conocía todo Buenos Aires y tenía 13 años ¿viste? como y podía conocerlo y era y era el trazado que se hacía era espectacular y era hermoso digamos sí bueno yo me acuerdo digamos la situación de la muerte de Bulacio de Los Redondos digamos que como situación pública para mí fue importante porque yo digamos transitaba ese sector de lo público digamos como y hubo una situación ahí en donde se puso de manifiesto que pareciera ser que cualquiera que estuviese dando vueltas alrededor de eso podía ser un posible criminal o un posible una posible víctima de un asesinato cuando yo te hablaba de lo de evasión me refería también a que había una situación de haber un caldeo político como por lo menos desde mi percepción como muy espeso estaba espesa la sangre en ese momento una neblina de carne muy espesa y la gente como lo que te digo la evasión tenía que ver con eso como que había situaciones como no sé yo me acuerdo de la embajada de la embajada de Israel y al tiempo lo de AMIA que yo literalmente estaba a dos cuadras de AMIA y que nosotros ese año nos fuimos habiendo pasado eso que la casa se nos vino abajo nos fuimos ese verano como un mes y medio afuera como una sensación de poder partir de los lugares después bueno ya es más tardío pero bueno obviamente yo soy digamos casi un síntoma poscormañón digamos a mí me gusta mucho pasear por Balvanera porque siento que Balvanera San Cristóbal y esas zonas particularmente tienen como un paisaje que ya no está que es el paisaje del cual yo te hablo del niño Taza atravesando la ciudad de Buenos Aires a los 13 años ¿viste? yo tengo la sensación de que digamos en la arquitectura y en todo lo que tiene que ver con una cuestión más cutre digamos o más plebeya la ciudad se parecía mucho más a eso a una especie de como de algo que después uno también puede recuperar si tiene la suerte y la posibilidad de ir a Montevideo un tiempo ¿viste? como que vas a Montevideo y como que te devuelve algo de sin pronta en esa situación lo que te puedo decir que sí es como algo de algo que me quedó muy claro es que el peligro acechaba pero uno tenía una sensación muy extraña como que uno era parte del peligro y eso era interesante también como que uno era configuraba como en el tren fantasma de ese momento de la historia uno era un bicho más digamos y eso era interesante digamos como entonces la posibilidad de viajar como te decía yo iba a ver bandas a provincia de Buenos Aires y todo eso y no sé no es que no había inseguridad ni mucho menos porque la había de hecho estaba todo digamos para atrás pero había una sensación como muy concreta de que uno era parte del espesor digamos ¿viste? y eso era era hermoso y era notable yo creo que no sé andás a ver en qué momento se produce como en mi vida o en el aspecto más social si se quiere yo como un sujeto social activo digamos se produce como el quiebre en el cual uno empieza a ver eso como quizás propiamente tiene que ver con algo de crecer digamos eso es grande ¿no? que es un poco como perder siempre para mí pero pero esa sensación era increíble y también algo si querés te quiero decir una cosa más de esa idea de esa época yo creo que esa época estaba marcada por lo que uno podría pensar como una modalidad gótica ¿en qué sentido lo quiero decir? no me refiero ni a las modas ni a lo que sucedía en la calle ni a las bandas sino que había como un repliegue de algo viejo frente a un avance que estaba llegando ¿viste? y ese avance que estaba llegando salía como un poco como a querer captar aquello que estaba antiguo y lo antiguo se resistía a esa situación digamos entonces había se producía como un estatuto casi de una modalidad gótica ¿viste? que el gótico más allá de la arquitectura y más allá digamos del género literario es en definitiva es un movimiento de fricción entre algo nuevo y algo viejo que se encuentran en un punto digamos y para mí en ese sentido era como un periodo gótico ese Buenos Aires y después bueno terminó digamos como subyugándose a esta especie como de paisajismo no concluido que se ve en la calle de edificios muy altos propagandas Puerto Madero digo todo eso que fue apareciendo en ese momento yo tenía 16 años y era un atolondrado entonces tenía el cuerpo en cualquier lado tenía tenía una voz que no era esta voz y un cutis que no era este cutis y a mí la efervescencia de lo que estaba pasando afuera yo me sentía a la altura digamos de los cambios que estaban aconteciendo en términos más hormonales que públicos o políticos eso por un lado porque yo realmente tenía en el 2001 tenía 17 años 18 años después por otro lado había una sensación como la gente que sostenía los pilares familiares o la gente que estaba como que se encargaba de que la cosa más o menos camine yo veía como una especie de devastación absoluta real o sea yo tuve el chino de supermercado dentro de mi casa que era mi padre yo tuve mi propio chino como que llorando desconsoladamente por unos ahorros perdidos y situaciones donde mis viejos dormían en camas separadas por el nivel de tensión que se manejaba en ese momento por lo que estaba pasando y también recuerdo digamos que por una especie como de alcurnia de bandas y pandillas y rufianes yo quería ser parte de todo lo que estaba sucediendo en términos del clamor afuera digamos viste y sentía que ahí había como una especie de oportunidad un poco la sensación que tenían todos los que participaban de eso que había una oportunidad única para hacer algo viste para dar vuelta a las cosas o para por lo menos mover un poco algo y fui a la plaza o sea fui a la plaza hasta que un día mi padre me agarró digamos el forro del culo y me encerró en un cuarto porque me vio mi viejo estaba en una agencia de turf y vio un video mío corriendo por enfrente del congreso y cuando volvió me decidió que no que no debía que no debía más no debía tener más participación en ese tipo de situaciones en todos lados pasaba algo a toda hora y en todo lugar esa mitología que se construye de esa época en la que vos a las 3 de la mañana tocabas una puerta y se abría y había algo bueno pasaba parece que es una época que también en ese sentido tiene toda esta carga de todo lo que sucedió porque es digo no sé como son pero que todavía no hay buenos no sé no hay buenos estudios al respecto de lo que sucedía en términos artísticos y culturales en ese momento porque se vivía como se ponderan tanto los 80 como una zona ¿no? que es interesante porque obviamente es como el dorado ¿no? como el lugar que cualquier artista quiere ir porque ahí pasaba todo pero en esa época también pasaban un montón de cosas en todos lados en todos los lugares en todas las plazas había un recital en todos los departamentos había una obra de teatro literalmente o sea yo he ido a ver obra de teatro en departamento tres de la mañana tocabas una puerta había una cosa que el otro día pensaba está bien ¿no? tiene que ver con degradación general entre mí pero digo las bandas se sostenían tocando todos los fines de semana ahora por ahí una banda lo que quiere es hacer un video y tocar una o dos veces en el año me parece que la intersección o la querella radica en los problemas de representación viste o sea de esto te puedo puedo hablar un poco más extensamente digamos sucedió un poco que en un primer estadio de una especie de expresionismo una especie de salida para afuera digamos de material psíquico de los 80 en donde bueno todos sabemos ¿no? la cantinela esa de donde digo después de estar tanto tiempo metidos en la nada ¿no? se sale y bueno y todo es una especie de abordaje y una floritura y qué sé yo en los 90 ahí existe como un problema de representación en relación a cómo la política había ocupado un lugar de representación porque lo que sucedía en términos digamos de la farándula y lo que acontecía en toda esa época de alguna manera venía a tocarle los cojones al teatro de los 80 porque ya si bien Urda Pichetta hacía los sketches con Gazaya en los 90 uno podía encontrar personajes como el de Urda Pichetta en la vida entonces como que ya entonces había un tema ahí después sucedía que como que el menemismo para el teatro en Buenos Aires sobre todo porque es donde yo te puedo contar cosas como que implicó como una debacle en términos insisto de representación o sea se dejaron de hacer muchísimas obras de legados de autores canonizados y qué sé yo porque había una especie de emergencia política que dijo determinó que había que de alguna manera como ofrecer alguna respuesta formal a eso que estaba pasando ni siquiera politizada como una respuesta formal entonces Bartisis hace una obra que se llama Hamlet o la guerra de los teatros en donde un poco se habla de cómo los teatros durante el menemismo compiten por ser la escuela que representa la forma porteña y en el medio de todo ese de todo ese manoseo y de todas esas giras y venidas y qué sé yo acontece digamos como que a mí me empieza a llamar la atención un poco sobre todo en los 2001 digamos 2000 y qué sé yo que es donde yo empecé a actuar antes de dirigir y escribir como cuál era la forma de representación o sea cómo se podía representar algo ahora viste como que corriéndonos de los sistemas digamos falsamente legalizados que son los digamos los dominantes como la televisión y digo que son aspectos donde uno bueno qué sé yo uno encuentra otra cosa y en ese sentido a mí me llamaba mucho la atención que siempre se hablaba del teatrino de operaciones como que esa palabra me llamaba mucho la atención yo no sabía ni lo que era un teatro de operaciones entonces como este es como un teatro de operaciones también de alguna manera sin lugar a dudas entonces en ese sentido a mí me parecía interesante como generar una especie de fábula que fuese como un canto paralelo digamos donde no se parodiaran las ideas de lo que estaba pasando ni se pusiesen como una cosa muy propia de una época viste Tinelli que hacía entrar a Adela Rúa como esa idea de la parodia más vil digamos a mí me interesaba el canto paralelo y como la arcilla de lo político la arcilla de lo histórico para construir una especie de paralelismo también influenciado por un poeta que leó de a Lamborghini que fue el que nos enseñó un poco a todos digamos a pensar esas cosas digamos como en pensar en la querella entre representación política y poética que se podía hacer y desde el juego de la operancia formal que Leonidas aplicaba y que se yo esa distorsión de la realidad política uno pretendía asimilarla y devolverla multiplicada en mi caso en particular empezando o tratando de empezar desde un tiempo mitológico casi medievalista como diría Martínez Estrada nosotros no tuvimos medio ego tuvimos digamos esa época que es nuestra época de colonización como que la sensación que tengo es que a posteriori de las épocas que estábamos hablando se petrificó un poco la cuestión como que se petrificó en términos de saber de qué lado estábamos todos digamos o qué lado podíamos intuir el que estábamos todos o que uno podía rápidamente intuir de qué lado estaba el que estaba al lado tuyo viste y ahí se como que se petrificó algo que a mí me me pareció que bueno no sé como una coyuntura que también dio un montón de cosas buenas pero como que tengo la sensación de que esa arcilla activar esa arcilla o poner a andar digamos ese petróleo era más complejo porque ya uno era raro pensar digo no sé como lo veías a Tato con Menem comiendo fideos viste como todo un emblema de algo como muy espectacular y muy extraño a la vez digamos y había una situación concreta de ese tipo de idas y vueltas o de correspondencias formales que para mí eran mucho más interesantes que la determinación de quién está en dónde y qué viste a la cual había que ayornarse rápidamente porque si no digamos quién era es raro porque hay como uno podría hablar de la escena postraumática en principio como me parece que que dio origen digamos a no sé a uno de los movimientos más nefastos que este país vio nacer digamos y en paralelo también digamos hizo desaparecer algo de lo cual a veces hablamos que tiene que ver con cierta digamos cierta predestinación de la gente a poder habitar en las calles de un lugar distinto como se les habita ahora viste la esquina digamos y esa idea un poco compleja de que si bien todo es una mierda o son todo lo mismo y qué sé yo que habitaba en una época que después se modificó o sea organizaba como esos 90 a través de un sistema como del medioevo es decir había un castillo y alrededor del castillo nos unificábamos todos los que estábamos ahí viste cuando sucede la época digamos la sensación del postrauma lo que empieza a pasar es que bueno se modifica todo y hasta la palabra política deja de ser mala palabra y entonces digo se empiezan como a valorar otras cuestiones y demás yo a veces si me lo preguntás ahora digamos en este momento digamos estoy grabando este video que yo sé que la idea es que no sea para ahora puntualmente pero no puedo hablar más que desde el hoy digamos como tengo la sensación un poco que como que caímos un poco en una trampa viste como que finalmente fue un poco tramposo lo que pasó siendo estos lectores de art confiar como de una manera tan tan determinada digamos en el estado en el sesgo político y todo me parece que ahí hubo algo que se quebró viste y ni hablar que si querés retomo el tema de las representaciones en donde ya las representaciones no tenían lugar o sea como ya ahí en ese punto era muy difícil pensar la representación viste en términos teatrales como si el campo digamos si el teatrino de operaciones políticas humanas del teatro tenía algo que decir en los 90 a partir del advenimiento de la buena de la buena conciencia digamos o de la buena fe de una época ya era muy difícil pensar en que se representaba y por eso como surgieron un sinfín de situaciones en las cuales como pequeñas micro revoluciones internas sobre cosas propias personales el teatro tomó una decisión muy clara de acercarse de alejarse digamos de la zona de construcción también tamizada por la idea de que ya no había nada para contar del postmodernismo y toda esa idiotez pero se determinó que lo propio tenía como un valor como que lo personal era como algo no sé a resaltar y a construir y todo eso y ahora es ese sistema el que está en crisis porque creo que ahora en donde cualquier persona puede resaltar su propia silueta de alguna manera y finalmente ganaron los insectos como que ahora somos todos insectos mira los dueños del capital por lo general yo que trabajé durante muchos años alquilando departamentos amueblados como trabajando con los dueños y yendo a abrir las puertas y qué sé yo ese fue mi primer trabajo y con el que me compré mi departamento y bla antes que exista la Airbnb y qué sé yo el dueño del capital siempre está en posición de exigir viste y hay algo del digamos de la idea del demandante argentino en general el demandante solicitador de situaciones que es como es increíble porque siempre es un desclasado viste y siempre es alguien que está como fuera de la posibilidad de exigir porque tiene una alcurnia o porque no sino simplemente son personas que tienen dinero digamos de un día para el otro y en ese sistema de producción o en esa idea se meten y reclaman entonces reclaman desde un lugar eso como si la empresa como si el estado como si las cosas fuesen ¿entendés? organismo que tienen que serle digamos que estar a sus pies entonces eso es así pero no es tan así y cuando pasó la cromañón lo que pasó un poco fue que la sociedad de fomento de los reclamadores permanentes se asociaron ¿entendés? a reclamar digamos que esto no podía seguir estando como estaba pero que después su operancia fue siempre la misma digamos como que ni siquiera es un partido conservador como tal digamos como porque dicho cuando gobernaron ni siquiera fueron conservadores en términos de lo que uno podría asociar con el conservadurismo más clásico entonces la sensación que tengo es eso viste como ahora es muy claro porque viste que cualquier cosa que vos ves en una publicidad o algo rápidamente la gente abajo se carga como de cargar de odio bueno yo creo que ese es el partido que se formó ahí viste ante un hecho que fue esto también me gustaría decirlo porque ya que tengo la oportunidad y me invitaron acá y todo un hecho que fue trágico que fue un accidente digamos del cual se pueden dialogar sobre mil cuestiones materiales coyunturales que dieron cuenta que habilitaron que eso suceda pero que me parece que nada la tragedia digamos se cargó además de un montón de cuerpos sacar un cuerpo más que no tenía por qué cargarse digamos que fue el de Omar Chabán que para mí cada vez que puedo lo voy a decir y aprovecho este espacio para decirlo como que tengo la sensación un poco digamos que no sé siempre es muy difícil el sentido de vengancia y de violencia como organizar digamos la violencia de alguien que ha perdido un hijo es imposible es inefable uno no puede decir nada frente a lo que pero tengo la sensación un poco de que ahí se cargaron a alguien que no que no debían cargarse digamos una persona que fue trascendental para esta ciudad y para alguien que te está hablando de todo esto hace no sé diez minutos y lo que fue su recorrido en las calles y todo eso y lo que organizó esa persona una persona con la que yo empecé a actuar una persona con la que no sé me acuerdo una vez que hice una fiesta allá y me dijo hace la fiesta que quieras lo único que te pido es que cortemos con el psicobolche psicobolchevismo porque no quería que haya fiestas políticas en cemento y en cemento todo era político hasta la mierda que subía del inodoro tenía un gesto político y la época postraumática se llevó un montón de cosas se llevó gente de esquinas donde se paraba y donde había una convivencia entre diferentes arcanos diferentes cosas se llevó como una especie de miurgo oscuro y nefasto o sea como que había algo de la ciudad que estaba estaba en neblina y de repente la neblina desapareció y como que se organizó atrás de una idea de que las mesas no podían tener una distancia entre una y otra es muy extraño eso muy extraño terminamos de asumir una condición no sé como europeísta ridícula que Buenos Aires tiene digamos en donde reniega digamos de cierto criollismo que es absurda digamos ridícula y después te das cuenta que no sé hay países muy cercanos que viven digamos su propia idiosincrasia folclórica de una manera mucho más digna que nosotros nosotros somos eso nada las ratas con sombrero y guardapilleta fue el mejor de todos y además fue una persona que demostró que para tener esa condición o esa magia y saber volar como volaba podía ser alguien prescindible digamos eso me parece que es destacable una persona que estuvo y no estuvo durante mucho tiempo y eso me parece que es una lección bárbara para aprender como alguien que no que no necesita estar digamos nada un farandulero nada un traicionero no voy a decir como dice mi viejo lo peor que le pasó a la política argentina pero si me atrevo a decir que digamos que que se yo como solamente como un personaje como de ciencia ficción un personaje siempre me llama mucho la atención también lo que decir es que se hablaba mucho del atractivo magnético que Menem tenía como que era un personaje muy magnético y uno digamos que recuerda esa época o ve los videos de esa época dice ¿dónde estaba el magnetismo? porque no era un tipo mayormente despierto digamos es como extraño porque es como se lo colocaba como si fuese una especie de sex symbol no era un tipo atractivo ni tampoco tenía un encantamiento digo no sé no sé uno digo en esa época puede señalar otros tipos que tenían encantamiento no sé Chacho Álvarez tenía encantamiento digamos como parece un tipo encantador de alguna manera pero Menem no era un tipo encantador María Moreno es también la que caminaba con Perlonger la que a muchos de nosotros nos enseñó que en esas cosas había una música que podía acompañarnos sin encontrar rápidamente un sentido era la que nos enseñó que en las disquerías de Once y de Constitución hay cassettes de cumbia y de cosas latinas donde hay valores una especie de veterana del pánico también como una persona que también como que trascendió ese momento sigue estando con las ronchas y las cicatrices propias de haber vivido todo lo que vivió pero que puede contar muchas cosas de esa época desde un lugar increíble y que también no es una memorialista de un momento digamos su obra va mucho más allá de eso por suerte la mejor lectora de Mansilla que hay en este país para mí la mejor novela argentina de la novela de Mansilla así que con esto te digo mucho también me gustaría pensar por el lado de la imaginación pienso mucho en una democracia que inventa Marcelo Cohen una novela que se llama la democracia gentil es una democracia que consiste en los gestos como que consiste en la posibilidad de que en un momento determinado vos estés por la calle y se te presente como la posibilidad de llevar un gesto democrático adelante casi como si fuese una impostura pienso que todavía sigue o sea a pesar de un montón de cosas como que siento que todavía sigue siendo soberana para este país como que todavía hay algo ahí que me parece que está como todavía como permite organizar cierto tejido digamos que permite que las cosas de alguna manera marchen por otro lado también siento que ¿viste cuando dicen Tene puede desaparecer? siento que la democracia puede desaparecer porque cualquier cosa puede desaparecer en este momento ¿viste? y nada puede desaparecer a la vez entonces como que hay algo ya de este orden de la practicidad de como decir bueno quizás no es necesario que esto suceda digamos que se debata que se piense digamos una ley o lo que sea porque pareciera ser que las cosas pueden ir por otro lugar pero me parece que eso es parte de una especie de amalgama aceleracionista de ahora que no le queda mucho ¿viste? como que yo al blef de ese apocalipsis que decepciona le pongo poca ficha digamos como que me parece que es mentira queda mucho queda mucho por delante me parece gracias gracias hay paradí ¿no? por acá 40 años democracia siempre diputados argentina no le queda no le queda no le queda Gracias.